Música Esto es Puro Motor en Vivo Saludos cordiales amigos, buenas tardes Que gusto saludarles en este servicio especial de Puro Motor en Vivo Totalmente en directo desde el Centro de Eventos Pedregal En estos 10 días de Expomóvil 2017 Nos ha sido muy grato todo el equipo, todo el staff de Puro Motor Compartir tanto con expositores como compradores en esta Expomóvil 2017 Que ha estado muy bien en sus datos, ha estado muy bien en sus comentarios En sus experiencias, nos la han hecho saber, nos la han hecho llegar vía privada A nuestro fanpage y pues obviamente estamos muy complacidos de formar parte De este gran evento como lo es la Expomóvil 2017 El agradecimiento al Centro de Eventos Pedregal Por todas las facilidades que nos ha otorgado para hacer posible esta transmisión en directo Todos los días de la feria y adicionalmente pues destacar la organización del Centro de Eventos Pedregal Como siempre pensando en todas las personas, no solamente en los compradores sino también en sus familias Han pues dispuesto pues condiciones especiales para las personas con capacidades diferentes En cuanto a traslado y demás Así que una flor en el ojal se ha puesto el Centro de Eventos Pedregal definitivamente Para esta Expomóvil 2017 En esta tarde de selección, en esta tarde un poquito caliente Acá por el sector de Belén Quiero darle la bienvenida a mi compañera Nalu Que también se vino con la roja bien puesta Así es, estimado compañero Qué gusto saludarle a usted Y también a todos los seguidores de la revista Puro Motor Ya lo dijo mi compañero, llevamos varios días haciendo un trabajo especial para todos ustedes Desde Expomóvil 2017 aquí en el Centro de Eventos Pedregal Hoy viernes 24 de marzo le damos gracias a Dios nuevamente De que podemos compartir Aquí yo los voy a estar recibiendo Para que ustedes nos comenten, nos hagan sus consultas Vamos a tener invitados de lujo Que nuevamente nos van a venir a evacuar un montón de dudas Y a informarnos, cosas muy interesantes Pero bueno, yo les tengo varias noticias Número uno, recuerden que vamos a cumplir 10 años Puro Motor va a cumplir 10 años Entonces queremos premiarlos a ustedes Ustedes tienen que venir aquí a la Expomóvil Directo al stand de Puro Motor Y ustedes con llenar un cupón Que tenemos aquí con sus datos personales Quedan participando en una motocicleta Pero chivísima Una Honda CBR 190R Así como ustedes lo escucharon Una motocicleta que puede ser suya Con solo venir y llenar un cupón Además usted en el ingreso de la Expomóvil Cualquiera de los dos ingresos Usted pida, solicite gratis la revista de Puro Motor Que no es una revista cualquiera Es una guía completísima Con las mejores agencias que tenemos aquí en la Expomóvil La pueden encontrar tanto en la entrada Como en el stand acá de Puro Motor Pero bueno, yo los voy a invitar para que ustedes Le den like a esta transmisión Y que también la compartan Porque entre más la compartan En sus muros de Facebook Quedan participando en estos productos De la marca Meguiers Para embellecer su vehículo Que por cierto hoy vamos a estar hablando De la calidad Que es esta marca Meguiers Pero bueno compañero No voy a hablar más Porque estamos ansiosos De recibir a la primera invitada Gracias Ana Lu Bueno sí, efectivamente Aquí estoy muy bien acompañado Por Kenia Vázquez Kenia, bienvenida a Puro Motor en Vivo Muchas gracias Kenia es la gerente de ventas De la marca V&D V&D en Costa Rica Que ya pues se ha ido afianzando En el mercado Cada vez son más los vehículos V&D Que vemos en las carreteras ¿Hace cuánto está presente V&D en Costa Rica? Kenia Nosotros tenemos ya 7 años Hace, bueno el 3 de enero pasado Cumplimos 7 años ya de estar acá en Costa Rica Y pues sí, tal cual lo dices Pues cada vez vemos más V&D en la calle ¿Verdad? Un gran trabajo Sí, bueno un gran trabajo No solo de ustedes como vendedores Sino también de la empresa Que es Cori Motors ¿Verdad? Así es, correcto Creo que es parte también Pues del respaldo que podemos brindar Y de la confianza que le podemos brindar A nuestros clientes Y eso es lo que ha hecho Pues que cada día crezca más nuestra comunidad ¿Verdad? Sí, definitivamente Kenia Y como le digo O sea, en las calles Se siente que V&D Ha venido creciendo En el parque vehicular costaricense Pero no solamente Con el modelo estrella Aquel famoso que conocimos El primero El F0 ¿Verdad? Que todavía hay muchísimos En las calles Pero la oferta De modelos Con ustedes También ha ido creciendo Así es No solamente tenemos El F0 Que lo brindamos En En Varias Categorías Por decirlo así Sino también tenemos El F3 Que es nuestro Sedán Que lo tenemos también En dos presentaciones Tenemos el S1 Que es nuestra estrella De expo móvil En estos momentos Que es El que estamos trayendo Tipo crossover Y Estamos trayendo también El S3 Que es motor 1500 Turbo gasolina Un SUV Exacto Para las carreteras Nuestras En estos momentos Y estos cados de presa ¿Verdad? Que mejor que tener Un vehículo familiar Con un motor tan pequeño Que nos va a brindar No solamente comodidad Por su tamaño Sino pues Mucha economía A la hora de Combustible ¿Verdad? En el gasto del combustible Claro Aquí estoy Estoy viendo Algunas características Como ya lo dijo Ana Lucía La revista impresa Se convierte Además de Pues de una forma De entretenimiento Como tal Se convierte En una En una herramienta ¿Verdad? Para poder Observar En detalle Las prestaciones De estos vehículos Aquí tienen ustedes El famoso S1 Que nos dice Kenia Que es Una de las estrellas De B&D Y el S3 También Pero ¿Qué le parece Si hablamos un poquito De S1 Del S1 Que por su diseño La verdad que llama Poderosamente La atención Bueno sí Por su diseño Y bueno Tiene muchísima Muchísima presencia No cabe duda Que todas las personas Que pasan por nuestro Están Pues de una vez Voltean su mirada A nuestro S1 Es un vehículo Que viene bicolor Que tiene un motor 1500 Muy económico Tipo crossover Como lo mencionaba Viene completamente Full extras Tiene tapicería En cuero Tiene techo panorámico Tiene todas las cámaras Delantera Trasera Laterales Tanto derecha Como izquierda Y además Tiene una nivel Panorámica También Todo el paquete Eléctrico Viene con una Pantalla táctil Que tiene con Todos los juguetes Que nos gustan Bluetooth DVD USB SD card Auxiliar MP3 Y iPod Y además Ahora también Viene con Wi-Fi Incorporado Buenísimo Kenia Bueno aquí la gente Ya se está adelantando Y nos está haciendo Algunas Algunas consultas De una marca hermana De B&D Como es Fotón Pero deteniéndonos Un poquito En este S1 El caballaje Que trae Este Bueno tenemos 110 caballos De fuerza Tiene una relación De peso y potencia Bastante buena Porque Como le mencionaba Es un motor 1500 Y lo que pesa Son 1300 Entonces la relación De peso y potencia Es perfecta Y lo cual lo hace También muy económico Y El motor A la hora de responder En carretera Pues es bastante Eficiente De verdad Perfecto Bueno El tema Del techo panorámico A mi Estuve en la presentación De los dos modelos Tanto del S1 Como del S3 Y la verdad Que a mi Me agrada mucho El desarrollo El ascenso Que ha tenido AID En cuanto a acabados Internos Los materiales Son otros Totalmente Ya aquel tema De los plásticos duros Que tanto han criticado A nivel internacional Ya eso ya no existe Y bueno Ya tan es así Que ahora Hasta ofrecen Techo panorámico En algunas versiones Con asientos de cuero Y bueno El tema De las cámaras De retroceso Como decías vos Ya todos los juguetitos Que la gente Busca siempre Ahí los tienen en B&D Y por un precio Bastante bueno ¿Verdad? Creo que eso es lo que Tenemos que tomar en cuenta Muchísimo en estos momentos Pues vamos a manejar Vehículos y modelos Con todas las extras Que nos gustan Con todas las comodidades Que nos gustan Y a precios Bastante competitivos En relación a la competencia Claramente Claro Estaba viendo Este S1 Arranca En los 22,900 Sí Arranca En los 22,900 Vamos a ver Aquí en Expomobile Lo tenemos en 21,900 Entonces tenemos que aprovechar Esa parte también ¿Verdad? 21,900 Correcto Así es Esta versión ¿Qué nos ofrece? La de 21,900 Pues prácticamente Prácticamente todo Lo mismo Es un vehículo Que aunque sea Nuestra versión básica Si le podemos llamar así Únicamente tiene Tres diferencias Que es que no es bicolor No tiene el techo panorámico Y no tiene el aro 17 Pero lo tiene 16 Y sigue siendo Aro de lujo ¿Verdad? Ok, perfecto Ya entonces De ahí saltamos ¿A cuál versión? Del S1 Ya vamos Hacia arriba A lo que es el S3 Sí Que es nuestro SUV Es un motor 1500 Turbo Como lo mencionaba Ya ese tiene 157 caballos de fuerza Para 5 pasajeros 157 caballos de fuerza 4x2 ¿Hay alguna posibilidad De tener en 4x4 O eso es lo que están manejando? No BID no fabrica 4x4 Únicamente fabrica 4x2 Por eso nos animamos Y atrevimos A traer Fotón Que para nosotros A mí es una marca Súper buena Y además Diesel ¿Verdad? Todo lo que son Vehículos pues de trabajo Comerciales Los trabajamos Con fotón Que todos son 4x4 Que de hecho Bueno y ahora que mencionamos Fotón Aquí Gabo Rojas Dice Que lindo El fotón Tungland Espero comprarme uno Más adelante ¿Cuál es este modelo? A ver si Si ubicamos a nuestros seguidores Claro Es nuestro pick up Ese viene con motor Cummins 2.8 turbo intercooler Inyección common rail Y viene para 165 caballos de fuerza Ok Un vehículo súper amplio Doble cabina Igual Con todas las extras Que le gusta a la gente Tapicería en cuero Pantalla táctil Cámaras de reversa Sensores de proximidad traseros Aros de lujo También Si Bueno yo creo Kenny Que BID Pues sigue la tendencia internacional Normalmente Hemos siempre No sé por qué Tenido el concepto De que el pick up Es un vehículo Meramente de trabajo Pero ya con todas estas extras Que se les ha ido agregando ¿Verdad? El tema Del USB La pantalla La cámara de retroceso Ya esto lo hace Además De ser un vehículo de trabajo También Perfectamente De uso diario No solamente De uso diario Sino también familiar Porque cabe una familia Perfectamente Al ser doble cabina Y tener todas las comodidades Precisamente Las que Las que comentábamos En estos momentos Además Súper económico Es una maravilla Es una maravilla Yo me atrevo a decirles Y a contarles Que soy de Palmares Estuve manejando un Tumlan Hace poquitos días Este Mira Impresionadísima Yo Viajo 110 kilómetros diarios Y con el Tumlan Me estaba gastando por semana 18 mil colones Una maravilla Y claramente Para el bolsillo Cualquiera lo agradece De verdad Y motor Cummings Que es una de las características Que llama mucho la atención Poderosamente la atención Claro Sin lugar a duda Creo que Es uno de los atractivos Más fuertes del vehículo Buenísimo Kenia Y estoy viendo por aquí Una microbus Para aquellos que están pensando También En una oportunidad De negocio Este modelo VIEW De esta misma marca Que característica nos tiene Bueno si Es una microbus Es de 16 pasajeros Maneja el mismo motor Que el Tumlan Tiene motor Cummings Igual 165 caballos de fuerza Super cotizada Super cotizada La gente le gusta mucho Trae muchas extras también Que para las personas De este tipo de vehículo Que es mucho de trabajo ¿Verdad? Pasan muchas horas En él Y Es el machete ¿Verdad? Entonces igual Trae muchas cosas bonitas Que lo hacen Le hacen llamar mucho la atención Como Como Siebre central Trae aire acondicionado Trasero Trae espejos Este Traseros Trae sensores de reversa Siebre central Viene ya con aros de lujo también Y además Que el precio Es bastante conveniente En relación A este tipo de vehículo En el mercado ¿Verdad? Únicamente 39 mil 500 dólares 39 mil 500 dólares Para una microbus Con todas esas extras Que acaba de mencionar Kenia Y pues aparte También con un diseño Muy bonito Si En realidad A la vista Es una microbus Muy muy bonita Y como le digo O sea Creo que Las personas Que buscan Este tipo De vehículos Pues Tienen ciertas Características O buscan ciertas Características Más bien En estos En estos Vehículos Y creo que La Viu puede Ayudarles muchísimo Y creo que también Por eso se está vendiendo Tantísimo ¿Verdad? Aquí aprovecho Kenia Nuestra herramienta Emanuel Soto Dice que ¿Cuál es el costo Del S3? El S3 En fechas normales También lo tenemos Para 27.900 dólares Sin embargo Acá en Expomóvil Lo estamos manejando Para 26.900 dólares Inclusive tenemos Una promoción Bastante atractiva Donde la prima Es únicamente De 1.790 dólares ¿Para este S3? Para el S3 Correcto 1.790 dólares Pagando únicamente Mensual Un monto De 420 dólares Ya con seguros incluidos Con seguros incluidos ¿Esto con alguna Entidad financiera En específico? ¿Ustedes tienen Su propia financiera? ¿Cómo anda el tema? No, nosotros no tenemos Bueno, nuestra propia financiera Es CAPSA Sin embargo No estamos trabajando Esa promoción con ellos La estamos trabajando Directamente con Scotiabank Que son los que han ido Un poquito más De la mano con nosotros Pero realmente Trabajamos con todos Y tenemos una relación Increíble con todos Creo que es parte ¿Verdad? Todos somos un equipo Y es parte de Expomóvil Pues darnos un apoyo Entre ejecutivos de banco Co-ejecutivos de las agencias Pues para poderle brindar Así un mejor servicio Al cliente Que eso es lo que Ellos vienen a buscar ¿Verdad? Jenny, antes de que te vayas El F3 no quiero que se me quede De lado Porque aparte de eso También Bueno, es un sedán Con condiciones Bastante, bastante Llamativas Y a un precio Todavía más Así es El F3 Es súper cotizado Súper cotizado Es uno de nuestros Modelos más vendidos De la misma manera Es un motor 1500 Que tiene 110 caballos De fuerza Súper amplio Todo lo que necesitamos En un sedán Tapicería en cuero Tiene sunroof Tiene brújula En retrovisor Tiene un maletero Increíblemente grande Que creo que busca Mucho eso Nuestros clientes Y se sienten Muy a gusto en él Tiene un costo De 18 mil 500 dólares Y acá lo estamos dando Únicamente con una prima De 850 dólares Johan Para que puedan venir Y aprovechar Y recordar Que las condiciones Son hasta el domingo Que no se lo vayan a perder Kenia pues Muchísimas gracias La verdad Por venir a visitar Nuestro stand A ser parte De Puro Motor en Vivo Y como usted bien lo dice Hasta el domingo Hay chance Así que Hay que aprovechar Mañana Y el domingo Para aprovechar Todas estas ventajas Claro Invitadísimos todos Pues a que se vengan A la vueltita Acá con muchísimo gusto Nosotros los atendemos Y espero De verdad Poderles brindar El mejor servicio Y que se vayan felices Con su carro Y nada Aquí estamos El domingo Y el sábado Todavía no se acaba Hasta las 11 de la noche Inclusive Gracias Kenia Encantada Muchas gracias a ustedes Más bien Éxitos Y bueno Nosotros continuamos con más Ana Lucía Nos adelantó un poquito Sobre la marca Meguiers Para el cuidado De su vehículo Y ya está Con un invitado especial Adelante Ana Lu Así es compañero Me encuentro muy bien Acompañada de Josué Valverde Jefe de marca Meguiers Una marca premium De Proluza Para el embellecimiento De su vehículo Y voy a pecar de una vez En decir Que mi favorita Bienvenido Josué Gracias por acompañarnos Aquí en Promotor en Vivo No, muchas gracias A ustedes por invitarnos Ustedes son aliados nuestros Siempre en los eventos Que hacemos y todo Entonces trabajamos mucho Juntos Un gusto Muchas gracias Ayer estuvo con nosotros Raúl Verdad También de la marca Proluza Gran amigo Nos comentaba Que Meguiers Tiene una presencia Muy grande En esta ExpoMovil 2017 Y ya podríamos considerar Que es la marca De cuidado automotriz Oficial De la ExpoMovil Me atrevo a decirlo Son 12 años Seguidos De estar participando En la ExpoMovil Trabajamos mucho Con las agencias Trabajamos mucho Con la persona Que viene a comprar carro Los asesoramos Para cuidarlo De la mejor forma Entonces si claro Son 12 años Ya de estar acá Josué Yo conozco los productos Porque me encantan Realmente Cuidan mucho El vehículo Pero tal vez Las personas Creen Que es nada más La acera De vehículo Y la gama Es enorme Háblenos un poquito De la cantidad De productos Que tiene Meguiers Bien complejo Ya lo dijo La acera Es lo que normalmente La gente La gente Pues toma interés En cuidar la pintura De la pintura Lo que más espacio Abarca en un carro Claro Nosotros tenemos Muchos tipos de cera Tenemos muchos tipos De champú Hay muchos productos Para el interior Para el cuero Para las llantas Para los aros Para el motor Cosas muy específicas Como productos Para eliminar las manchas Que deja el asfalto Sobre todo en los cabros blancos Productos para cuidar Las capotas Productos para cuidar Los cabros convertibles En general Hay muchísimas cosas Para cuidar el vehículo Son todas las superficies Diferentes Eso de que aplicamos El mismo producto En las llantas Y el motor Y el interior Y las molduras No existe Todas las superficies Son diferentes Y todas tienen un producto O varios Para poder cuidarlas De la mejor forma Ahora que Hay tantos vehículos Con techo panorámico Claro Techo panorámico Es vidrio Entonces tenemos productos Una línea completa Para el cuidado del vidrio Sea el techo panorámico Sea los vidrios laterales Sea un autobús Sea lo que sea Es recomendable O no sé Bueno digamos Yo lo he aplicado Que yo mi propia cera La llevo al lavacar Y exijo que utilicen La cera que yo les estoy entregando Si esa es la forma Que hacen muchas personas De los que les gusta Cuidar el carro Por ellos mismos Asegurarse De que tienen un buen producto En el carro Pero no tienen el tiempo De hacerlo Entonces claro Nos compran el producto Nos piden recomendación De algún lugar Donde acepten Esa condición De que usted lleva Su propio producto Y lavan el carro Con su producto Entonces es una buena combinación Porque usted no gasta El tiempo haciéndolo Pero a la vez Se asegura Que el producto Es de calidad Yo me he dado cuenta También que el producto Es rendidor Si Es lo que Nosotros estamos Atacando más Hace Le digo 12 años Cuando estábamos empezando aquí Nosotros estábamos dando A conocer la marca E intentando que el costarricense Se diera cuenta Que era una marca de calidad 12 años después Ya todos conocen Me Wires Puedo decirlo abiertamente Todo el mundo Desde los fiebres Hasta los usuarios normales Ya saben que Me Wires Es una buena marca Pero ahora Lo que estamos intentando Decirles es No es solo buena No es cara Es una marca Muy rendidora Es una marca Que le puedo decir Que con 20 mil colones Podemos comprar Shampoo y cera Y eso tenemos El cuidado De la pintura Durante un año Porque evidentemente Me Wires Tiene hasta O sea Vos lo ves Y tiene una característica Que se ve hasta elegante Entonces yo creo Que es Donde la gente Confunde Que esa presencia Tan bonita que tiene Puede ser costosa Claro Justamente La marca Se ha cuidado En cada detalle Es una marca Que tiene Increíble decirlo 117 años De estar fabricando Productos Para el cuidado De superficies Empezaron De una forma Muy rústica Muy doméstica Era una familia Que en su garaje Fabricaba los productos De una forma Muy artesanal Pero ahí ya fueron Metiendo Muchas cosas extra Después Cambiaron las generaciones Está dentro De la misma familia Todavía Pero ellos Fueron innovando Fue la primer marca Que se le ocurrió Que los productos De limpieza Para carros También podían Oler bien En los años 50 60 Todos los carros Los productos Para carros Olían a químico No era agradable Utilizarlos Pero Me Wires Ya en todos Sus productos Tiene muchas personas De hecho nos piden El producto Que huele a uva El producto Que huele a coco Lo reconocen De esa forma Es un producto Que se ve bien Que huele bien Que es agradable De aplicar No es solamente Que da un buen resultado Josué Yo tengo una duda Yo llevo Mi vehículo Al Avacar Una vez por semana Pero Durante Ese lapso Que yo lo llevo Se me ensució Un poquito Se me Empolvó No sé Ahora con la famosa Ceniza ¿Verdad? Tal vez la parte leve Sabemos que si es mucho Definitivamente Hay que lavarlo ¿Qué opción Puedo tener yo Para ese lapso Que lo llevo Al Avacar Poder mantenerlo Bonito? Claro Hay un producto De mantenimiento Los productos De mantenimiento Están entre las lavadas Hay lavados En seco Y hay detailers Esa es la forma A la que se le llama A estos productos De mantenimiento Los detailers Y el lavado en seco Permiten remover Contaminantes sueltos Que están sobre la superficie Vidrios Pintura Todo el exterior Sin tener que usar agua Entonces ahorramos Mucho tiempo Una botella De lavado en seco De 26 onzas Que es el que tenemos Rinde para lavar Tal vez unos 8 carros Lavamos el carro En 10-15 minutos Máximo Lo dejamos perfecto Como recién lavado Con agua y shampoo Que es nuestra Nuestra forma tradicional No gastamos el tiempo No gastamos el agua Es una forma ecológica Y podemos remover Esos contaminantes Inclusive ceniza Depende del tipo De ceniza No me atrevería a decir Que cualquier tipo De ceniza Puede ser removido Con un lavado en seco Nosotros recomendamos Profesionalmente Lavar el carro Pues con shampoo Con un guante de calidad Con un paño de calidad Para que las cenizas Que son partículas De vidrio Microscópicas No nos vayan a rayar El carro Pero si claro Los productos de mantenimiento Se pueden usar entre lavadas La ve un domingo Ya el lunes El martes Hay una capa polvo Sobre el carro Puedo quitarla Con un detayler Con un lavado en seco Sin duda Excelente Lo acabas de mencionar Que tan importante Es el producto El guante El paño Que yo utilizo También para lavar el vehículo Porque los productos Son buenos Pero Pero con que Lo voy a lavar O utilizar los productos Si Me guarden una línea De accesorios Nosotros siempre Recomendamos Que un shampoo Se aplique Pues con un guante De lavado Ya las esponjas Están un poco obsoletas Las esponjas Recogen mucho Las partículas sólidas Que estamos quitando De la superficie Del carro Y las vamos a pasar Por otras partes Del carro Entonces al final Estamos rayando Son esas micro rayas Que en todos los colores Sobre todo oscuros Aparecen muy evidentemente Entonces Nosotros recomendamos Buen shampoo Pero creo que Más importante Que el buen shampoo Una buena técnica Para aplicarlo Un buen guante De microfibra Un buen paño De microfibra Para secarlo La cera Con una esponja limpia Que sea solo para eso Que no sea la esponja Que utilizamos Para llantas O para cualquier otro producto Sino que Cada producto Con su accesorio Y ese accesorio De la forma más limpia Que se pueda Para poder mantener La superficie bien Bueno Si bien yo dije Yo puedo llevar mi producto Y exigir que me lo Coloquen en el vehículo Pero también Yo puedo exigir Utilízanme wires Me lo pueden aplicar Claro Podría decir Que hay muy pocos Lavacars En todo el país Que no utilizan Me wires del todo Todos tienen Una cera Todos tienen Un abrillantador Todos tienen Algún producto Me wires En los lavacars Pero hay muy pocos También que son Exclusivos de me wires De hecho Nosotros personalmente Como empresa No tenemos Lavacars Nosotros vendemos El producto Que utilizan Los lavacars Entonces Todos los usuarios Pueden tener la confianza De preguntar Y exigir En el lavacar Que utilicen Producto me wires No solamente La cera No solamente El producto final Sino desde el shampoo Desde los paños Pueden ser me wires Y eso va a garantizar La calidad del trabajo Buenísimo Tiendas Tienen tiendas ¿Verdad? Donde también Puede ir uno Como consumidor A comprar El producto final Claro En septiembre Primero de septiembre Del año pasado Nosotros inauguramos Nuestro showroom Era una necesidad Porque tenemos 1200 puntos de venta En el país Son muchísimos En todas las provincias En todos los cantones Hay alguna repuestera O algún lubricentro O algún lavacar Que vende los productos nuestros Pero hacía falta Esa tienda oficial Donde tuviésemos Absolutamente todo Son casi 300 productos Los que tenemos En el showroom Ahí se puede conseguir Absolutamente todo Nuestro showroom Está junto a las oficinas En La Uruca 200 metros norte Y 25 este De almacenes fondo Excelente Bueno y ya para finalizar Facebook Redes sociales Donde la gente También pueda ingresar Y ver los productos Muy importante MWires Costa Rica Es el Facebook oficial Nosotros somos El único Distribuidor oficial En el país Estamos respaldados Por la casa matriz Ese es el Facebook oficial Pueden buscarnos Así como MWires Costa Rica Pueden mandarnos Un mensaje Con una foto De su carro Para ver que producto Pueden utilizar Para que vean El resultado Que lograron Para que nosotros Les recomendemos Como aplicar mejor Los productos Donde conseguirlos A que precio Se pueden conseguir Todas las recomendaciones Se las podemos dar Por Facebook Y como estábamos Hablando ayer Con Raulito Ustedes son asesores Exactamente De los productos Y aquí Valverde En este caso Y aquí De los productos De los productos seguridad, desempeño, motores nuevos con un motor turbo VTEC, 1500 centímetros cúbicos con 188 caballos y un rendimiento de combustible increíble para el tamaño, de lo que es el tamaño del carro y todo, después arrancamos con el lanzamiento de nuestro pick-up que es el Honda Ridgeline, ese viene segunda generación, lo estamos lanzando otra vez aquí en este ExpoMovil, es un vehículo súper versátil, es un pick-up de lujo con la máxima, máxima tecnología y comodidad y confortabilidad para ofrecerle el, encontrarse con caminos de adversidad, atacarlos bien, tiene todas las posibilidades de remolques, no remolques, barro, lo que es lodo, arena, pero a la misma vez tiene la ventaja que tienes un manejo único en ese carro porque es de una plataforma única, no es con batea y la batea tiene algo interesantísimo este carro, tiene lo que es en la parte, una joroba interna que se convierte en una hielera y para compartimiento, entonces abrís ahí y tiene la parte, la compuerta trasera tiene dos modalidades de apertura, la lateral o para abajo para extender la batea en sí mismo, ese y viene con todo lo que es la tecnología HMI, conectividad, USB, CarPlay, todo lo que ustedes se imaginan. O sea, además de ser un carro, pick-up de trabajo, puede ser hasta el cahuete porque hasta hielera trae. Sí, totalmente y lo que ofrece es máximo lujo con lo que es el techo corredizo, cueros, asientos eléctricos, pantallas de reversa, tiene la pantalla lateral que está una camarita en el espejo del lado del pasajero para el punto muerto, comodidad máxima, los asientos traseros son abatibles, entonces se convierte eso como una joroba internamente en la parte trasera si hay necesidad bajo techo. Ese es un pick-up de lujo pero ahí, modestia aparte, aquí no hay nada en Costa Rica ni cerca que le llegue a la máxima comodidad y lujo de ese pick-up. Es para la gente que son amantes de los pick-ups pero quieren a la misma vez la máxima confortibilidad y lujo en un carro de estos y también tiene una potencia tremenda, 280 caballos con motor con 3.500 centímetros cúbicos, motor V6 de cilindros variables. Entonces el administrador de cilindros variables que se llama VSM, ese te corta los cilindros de 6 cilindros a 3 cilindros acorde a la necesidad de la aceleración y la potencia que está requiriendo el usuario. Entonces la ventaja que tiene eso es que andas en autopista con un mínimo esfuerzo del motor de 3 cilindros y te ahorra una cantidad de combustible, más menos como unos 28, 30 kilómetros por galón de hace cargo. Es muy alto para ese tamaño de motor V6 y el tamaño que tiene, ¿verdad? Claro, esto es interesantísimo Don Franz porque teníamos el concepto de toda la vida yo creo, ya 6 cilindros, ya usted normalmente rugaba la cara y es gastoncito, pero con esta tecnología me parece que es muy interesante la capacidad de pasar de 6 a 3, dependiendo de la necesidad del piloto y obviamente también se reflejan en el bolsillo, ¿verdad? Sí, esta es la nueva versión de los motores de Earth Dreams de Honda, que están enfocados en maximizar la potencia de esos motores, pero siempre y cuando dándole el máximo rendimiento de combustible y por ende reduciendo la huella de carbón total de las emisiones. Por ejemplo, esos carros son sumamente amigables para el medio ambiente y teniendo ese caballaje y motor no es necesariamente que tenés un carro gastoncísimo, ¿no? Y tenés máxima comodidad y potencia. Eso es lo que está tratando Honda hacer con esta tecnología de los motores de Earth Dreams, no solamente para el Richland, sino que ese mismo motor está para lo que es el Honda Pilot, la Honda Odyssey y el Honda Accord V6. Entonces, tenés ahí muy comprobado el motor. Los usuarios, los clientes son realmente satisfechos con el rendimiento y la potencia, ¿no? Don Franz, bueno, ya me mencionó algunos de los modelos consagrados y los más gustados por los ticos, ¿verdad? El Pilot, mencionaste también el Accord. Y no me perdonan si le consulto por el nuevo, el Civic. El Civic, eso sí es el AstraZeneca, ¿verdad? El Civic es nuestro carro del año 72, ¿verdad? El ícono de la marca Honda. Lo lanzamos el año pasado y este año lanzamos lo que es el Civic Hatchback. Tiene un motor 1500 turboalimentado, 170 caballos, 77 para ser sincero. Después viene ahí con, ese es VTEC Turbo. Ese también está ideado para máxima rendimiento y ahorro de combustible y menos emisiones. Nuevas líneas, tenemos el Civic Coupé, el Civic Sedan y el Civic Hatchback a hoy día. En el mes de agosto y septiembre, para septiembre estará acá, tenemos el modelo 2018 en la versión Civic SI, que es totalmente un carro de los amantes de tecnología y de motores en Costa Rica. Y paralelamente, para esa fecha, tengo una sorpresa ahí, tal vez no gallo tapado, ya es una realidad. El tipo R, que eso es una locura. Más de 300 caballos en un sedán tipo Hatchback, como el que está aquí rojo, eso se llama un pocket rocket en la terminología de los amantes de los motores y los fiebres, ¿verdad? 300 caballos en un carrito de esos es una barbaridad. ¿Ese tipo R lo van a tener acá? En septiembre lo lanzamos a Costa Rica. Tenemos un precio de introducción, que vamos a tratar de sacarlo más o menos como en rango entre 55 mil y 60 mil dólares. No queremos más de 60 mil dólares, pero sí ese es un carro que es un carro de carreras legalizado para las carreteras. Siempre tomando en consideración en mente la máxima seguridad para tanto los usuarios de nuestros carros y las personas fuera de los carros con el programa de Honda, seguridad para todos, ¿verdad? Después ahí el Civic, que ahí tiene un precio ahora en la ExpoMobil, pero sumamente agresivo. Estamos en 29 mil 500 dólares desde hasta el full full extra nuestro totalmente, que es el EXTL, que viene con cuero, asientos eléctricos, carplay, cámaras, tecnología de punta, ¿verdad? Lo máximo de comodidad y confortabilidad y conectividad. Ese está en un precio de 38 mil 500, entonces está bien. Y después de ahí, en lo que es en septiembre, va a venir esa joya de tipo R, que los ticos aquí han buscado ese carro durante unos 8 o 10 años, que solamente el mercado europeo disfrutaba y gozaba de ese carro. Ese carro es muy esperado por los amantes y los amantes de la tecnología y los fiebres, ¿verdad? En Estados Unidos no está ese vehículo, por cierto, lo lanzan igual que nosotros probablemente en los próximos meses. Buenísimo, don Franks. Bueno, háblenos un poquito sobre este nuevo modelo, el HRV. El HRV es un carro que nosotros lanzamos aquí el año pasado, por primera vez a nivel mundial se tuvo el lanzamiento. Es un carro que es un poquito más pequeño que el CRV nuestro, para pensar en aquel usuario que no necesita tanto, tan grande el carro, ¿verdad? Y a la misma vez buscando más agilidad y un desempeño idóneo para la gente joven. Es un carro muy jovial. El carro, interesantemente, la gente pregunta aquí que si es un vehículo de cuatro puertas o dos puertas y que necesitan cuatro puertas, se engañan porque las puertas de los carros se ve como un cupé, su fisonomía es como si fuera un cupé, un deportivo utilitario en forma de cupé, pero las puertas traseras se abren a los marcos, entonces están como tapadas las manijas, ¿verdad? Y entonces una señora me preguntó, pero yo necesito cuatro puertas, este carro es dos puertas. No, no, este es un carro, cuatro puertas. Y el estilo es muy estilizado. Ese carro está aquí en ExpoMobile con un precio de fábrica de súper, pero agresivo. Ahí sí te lo digo que esa es la, no, esta parte se puede ser, a mi criterio, la mejor compra que hay en este show, ¿verdad? De ExpoMobile. Ese vehículo estábamos a un precio de lo que es 33.500 dólares y lo bajamos a un precio de 31.950 con la pantalla especial de una marca, una Pioneer, estamos poniendo ahí, con CarPlay, Spotify y el Waze y todo eso, y con cámara reversa. Y si no necesitan eso, lo debemos en 30.950 dólares. Ese es valor por dinero sin competencia. Claro. Don Franz, el tema de garantías, ¿qué garantías están dando ustedes? En otros, la garantía de Honda al nivel de América Latina es uniforme, ¿verdad? Son tres años o 100.000 kilómetros. Recordemos que la marca Honda es la marca más grande en el mundo, el fabricante más grande en el mundo de motores, no solamente motores para automóviles, sino que para sus motocicletas, motobodañas, motores estacionarios, generadores, hasta ahora aviones tenemos, inclusive. Entonces, Honda está fabricando más o menos como unos 30 millones de motores anuales. Esa es una exageración. Comprobadísimos, ese es el orgullo Honda. Motor Honda no falla. Motor Honda no falla. Buenísimo, Don Franz. Entonces, bueno, y la invitación para nuestros seguidores que aprovechen estas promociones, principalmente, bueno, si hay mejoras en precios, ¿verdad? Como usted lo acaba de mencionar, algunos modelos tienen sustanciales mejoras de lo que se presentaba la agencia con la ExpoMovil y adicionalmente todos los accesorios que se presentan como plus también. Sí, tenemos ahí, me sorprendió muchísimo la agresividad de la fábrica, ¿verdad? Nosotros estamos siendo monitoreados por precios de fábrica y la fábrica fue sumamente agresivo para esta ExpoMovil, para beneficiar a todos los costalicenses y nuestros amantes de la marca y fieles compradores y seguidores. Realmente, lo que es el precio de introducción del CR-V estará con nosotros y aquí a lo que es a fines de marzo, ¿verdad? Ya después volvemos a los precios normales. Mata que ese carro inicia con un precio de introducción como de 38.500 dólares, el 4x2 LX y terminamos con el Reketeful, Full Full Extra es como de más o menos unos precios como de 49.500 dólares, Reketeful. Tenemos tres versiones, el 4x2 LX en ese 38.500, tenemos un intermedio que es el 4x2 EX que es una muy buena compra por 42.900 y medio y el otro que es Reketeful, ¿verdad? Que lo podemos aquí apreciar. Aquí en el stand ahorita está el 4x4 EX que tiene Reketeful, ese tiene todas las extras y más, ¿verdad? Es el carro tal vez a hoy día de Honda que tenemos más equipado en todo nuestro stand. El chineado de Honda tiene más conectividad y tecnología y avances que inclusive tal vez nuestro carro más caro que es el Honda Pilot. Es interesante. Que de hecho aquí estoy viendo en la revista Puro Motor, ya no le podemos decir freno de mano, ahora es freno de estacionamiento eléctrico porque es un botón, ya aquel freno de mano ya desapareció en el CR-V. Estoy viendo también que viene con puertos USB para los pasajeros de atrás, ¿verdad? Para evitar esos pleitos en las familias de que no, présteme el cargador a mí, no, no. Hay dos puertos USB para los pasajeros de atrás y algo que a mí francamente me gusta muchísimo es la compuerta de carga o la cajuela, ¿verdad? Es eléctrica. Entonces, no hay que estar ahí subiendo, empujando, ¿verdad? Para subir y cerrar esa puerta. Sí, es una novedad. Es solamente viene en la versión 4x4 EXL, que es el full full nuestro, ¿verdad? Es que cuando venís ahí, una mamá viene con su coche y su maletín de bolsos y viene en el automercado o lo que fuera y no tiene las manos disponibles, con solamente pasarle el pie debajo del bumper, se abre automáticamente la compuerta trasera y eso ha sido una sensación totalmente. Yo le digo, en este Spomobile, bueno, a mí me da risa, yo le he hablado con un momento con mis colegas y todo, que yo hubiera podido ahí cobrar un dólar por cada vez que abrieron esa puerta ahí, no te imaginas la cantidad, eso al tico le ha fascinado, es una novedad que sin duda alguna es interesantísimo. Este EXL también, la versión EX nuestra del CR-V, con tanta tecnología y conectividad, tiene una pantallita acrílica que se levanta en frente del conductor, en el dash, entonces ahí se reflejan las partes claves del manejo del automóvil que están en el dash, donde está el espidómetro, llamadas por teléfono entrando, lo que fuera y nunca pierde la visibilidad o la concentración el conductor en la carretera, entonces es una época, es un ítem, una característica de máxima seguridad y ese lo, aquí yo no he visto ninguno, pero es una novedad Honda que también está en mucha bulla y otras bullas que le han hecho el carro de ahí, lo de la cámara del punto automuerto, la conectividad de los equipos de sonido con lo que son, todo lo que viene conectado, hoy día los chiquillos se hacen, bueno ahí se quedan, normalmente en un carro se queda un cliente potencial o un interesado en el automóvil o alguien que está viéndolo más o menos, unos 2, 3 minutos. Yo lo que les recomendaría a nuestros seguidores es que no lo busquen o no vengan aquí al stand de Honda a buscar un modelo específico, sino que una vez como lo dice Don Franz, pregunte por el requeteful, me gustó ese término, requeteful, pero bueno Don Franz, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias, que vean ahí, que duran 15, 20 minutos estando ahí, pues la tiene tanta conectividad y todo, hoy por cierto hay un anuncio ahí para todos los aquí, los que están viendo, en el estadio hoy día para celebrar nuestro ganas contra México, ¿verdad? Durante el partido en Expomobio vamos a tener ahí el Rich Line lleno de bebidas y sándwiches y todo, para que vean un sándwichito o una, ahí estamos con software que tenemos ahí, nos patrocinando en este evento y estamos ahí ofreciéndole a los ticos amantes del fútbol y de los carros y todo, que disfruten aquí en Expomobio hoy en la tarde. Don Franz, éxitos y ojalá que vengan muchos ticos a ver el partido aquí. No, ojalá que vengamos y celebremos, ¿verdad? Que viva Costa Rica y viva lo que es a mi manera de Honda, ¿verdad? Totalmente, muchas gracias. Gracias a Don Franz y bueno, nosotros continuamos con más porque Ana Lucía tiene invitaciones para que usted siga aprovechando estos últimos dos días de Expomobio. Adelante, Ana Lu. Gracias compañero, bueno, no, yo quiero recordarles de verdad que vengan al stand de acá que tenemos en Puro Motora, al frente de la Ford. Usted viene y llena un cupón con sus datos personales y con solo eso queda participando en una hermosa Honda CBR190R, súper útil para su vida de familia, para su vida de trabajo. Bueno, la puede utilizar y va a ver que le va a caer muy bien. Pero bueno, mi compañero Johan Mora en estos días se fue a visitar el stand de GEO 4x4. ¿Cómo le habrá ido a mi compañero Johan? Vamos a ver qué fue lo que se encontró allá por el stand de GEO 4x4. Bueno, nosotros continuamos por acá en esta gira que estamos haciendo por los stands de la Expomobio 2017 y estamos ahora en el stand de GEO 4x4, muy bien acompañados por don Adrián Vera. Don Adrián, bienvenido a Puro Motora. Muchas gracias, gracias por estar por aquí en el stand. Y bueno, este año volvimos a Expomobio. El año pasado también estuvimos presentes. Este es el cuarto año que acompañamos a Expomobio con nuestros accesorios. Traemos un stand con productos de nuestra marca GEO Adventure Gear, que es específicamente una línea de camping, la cual tenemos 17 años en la fabricación. Se distribuye en Costa Rica y en varias partes de América. Y también tenemos la línea de Rhinorak, que son accesorios de techo hechos en Australia, que tiene una gama súper amplia para cualquier vehículo, no solo de 4x4. Y este año estamos introduciendo y presentando lo que es una plataforma de canasta, que es súper versátil y creo que ha tenido mucha aceptación aquí en el público de Expomobio. ¿Qué le parece si damos un pequeño tour aquí por el stand? Adelante, acompáñenos por acá. Y aquí nos vamos a encontrar. Primero, ¿son accesorios de qué tipo? Son accesorios, generalmente están enfocados a los vehículos 4x4. Aquí ahorita estamos viendo el RAID chip. Es un chip alemán que aumenta la potencia del torque del vehículo de una manera segura, porque no hay ninguna modificación como tal a la computadora del vehículo. Es un dispositivo electrónico, plug and play, se coloca muy fácil y se puede retirar en cuestión de minutos y no hay ningún daño ni nada que preocuparse. Está probado, personalmente tenemos desde el año 2012 con un vehículo nuestro y ha sido excelente y el performance y lo que te da, el torque y la potencia que te aumenta es increíble. Buenísimo. Este es el RAID chip. Correcto. También aquí tienen un Toyota FJ40 del año 71 que fue totalmente reconstruido por House of Cruisers aquí en Costa Rica. House of Cruisers es una empresa hermana de nosotros en Venezuela. En Venezuela ya tenemos varios años haciendo este tipo de restauraciones y este es el primero que hacemos en Costa Rica. Ha sido un carro que ha llamado muchísimo la atención. Creo que más que todos los productos que tenemos en el stand, hay muchas personas que vienen y empiezan a echar sus relatos de que aprendieron a manejar en un carro como ese, que fue su primer carro que lo ayudó a trabajar, que hizo que, bueno, de verdad que es algo que ha sido que nos impresiona porque realmente lo trajimos como algo que estamos orgullosos de, como algo de exhibición y ha llamado muchísimo la atención. Entonces creo que es importante resaltar un poco a pesar de que no es parte de nuestra labor comercial aquí en Costa Rica, pero creo que es un ejemplo de lo que somos capaces de hacer y lo que se puede hacer aquí en Costa Rica. Bueno, de igual manera entonces un plus, un valor agregado de GIO 4x4 para que ustedes de repente, verdad, pueden tener uno de estos vehículos que causa nostalgia, verdad, en más de uno, por ahí medio abandonado, que tiene un alto sentido familiar, porque no pueden ser vehículos que pasaron de generaciones y ya se han ido perdiendo y con ustedes lo pueden restaurar. Sí, sí, cómo no, pueden ingresar en Instagram, se llama House of Cruisers y en Facebook para que vean el trabajo que se hace con un carro de estos que hasta el último tornillo se desarma y se restaura. Buenísimo, continuamos por aquí, don Adrián, estos son accesorios igual para doble tracción. Sí, tenemos accesorios de recuperación, como pueden ver, el concepto de GIO es una tienda integral donde puedes llegar con un carro completamente original y ir adaptándole los accesorios o ir modificando el carro dependiendo de la necesidad de lo que quieras hacer. La idea es que, la filosofía nuestra es que lo que adquieras con nosotros lo puedas disfrutar y sea lo mejor posible, lo que mejor se adapta, lo que tú quieres. No estamos para vender por vender, simplemente queremos vender lo mejor. Los accesorios que tú ves aquí, los accesorios que nosotros manejamos, lo que usamos, es porque lo hemos probado por muchos años, o sea, estamos seguros de lo que estamos vendiendo porque realmente es un producto que es bueno y que te va a satisfacer y va a cumplir tu expectativa. Allá atrás tenemos una carreta que la usamos para exhibir productos de camping. En este caso, en este momento estamos exhibiendo una tienda de techo marca Alucap, es fabricada en Suráfrica, es totalmente de aluminio. Es una tienda con unas características bien particulares porque es una tienda que se abre y se cierra prácticamente en un minuto. No es una tienda pensando en el espacio ni en la capacidad de personas, sino más bien en ser prácticos a la hora de abrir y cerrar porque está hecha para overlandes que están viajando por el mundo y todos los días, todas las noches de su vida, durante su viaje, tienen que dormir en una tienda de techo. Entonces, se busca algo práctico, resistente, aerodinámico y esta es una tienda como esa. Es hecha en Suráfrica, es la primera que traemos al país. Somos distribuidores de Alucap para el país. Y en esta carreta también pueden ver la estructura que está sobre la carreta y la tienda. Es una estructura que se utiliza para las bateas de los pick-up. Es fabricada por nosotros. De manera que cualquier pick-up puedes utilizar, puedes colocar una tienda de techo y puedes continuar con el cubrebatea porque pasa por esta zona que está aquí. Entonces, no pierdes la ventaja de tener tu cubrebatea y puedes tener una tienda de techo. Perfecto. Allá vemos otro modelo, ¿verdad? Sí, está. Eso que estás viendo ahí en el Hilux es la marca propia nuestra, la cual tenemos ya 16 años fabricando tiendas de techo. Comenzamos en Venezuela hace 16 años, estuvimos fabricando en Venezuela por un tiempo y después tuvimos que mudar la fabricación a China por cuestiones de competitividad y costo. Hoy en día tenemos una de las tiendas con mejores características del mercado, sobre todo porque hemos sido usuarios de camping. Hemos sido, primero fuimos campistas, primero fuimos personas de outdoors y después comenzamos con las tiendas. Entonces, las tiendas tienen todas las características que se necesitan, están más que probadas. Tienen características muy diferentes a las tiendas que hay en el mercado. Con el tema de la globalización, China fabrica cualquiera, cualquier persona dice, yo quiero una tienda de techo, pero no tienen la experiencia ni el background de saber qué es lo que funciona y qué es lo que no. En esta tienda vemos ahí una tapa lateral que es muy importante en el sobretecho porque con el clima de Costa Rica, con las fuertes lluvias y el invierno tan fuerte, si no tenemos esa tapa lateral, si el agua, si está lloviendo con viento cruzado, uno se puede mojar. Entonces, tendrías que cerrar todas las puertas y todas las ventanas y entonces la temperatura interna aumenta. Entonces, con esas tapas laterales que solo nosotros la tenemos, puedes mantener las ventanas abiertas y no te moja. En esta tienda también estamos viendo una base para un aire acondicionado. Eso es algo que desarrollamos hace mucho tiempo en Venezuela. El mercado no los pedía. Aquí en Costa Rica no lo habíamos hecho, pero sentimos que puede haber un mercado para eso. Sabemos que en el verano tenemos altas temperaturas. También que durante el día, si hay mucho calor, puedes utilizar el aire acondicionado como durante el día poder refrescar y dormir una siesta más cómodo. Entonces, esto es una característica que ninguna otra marca de tiendas o ninguna otra tienda de techo tiene y creo que es útil porque si no se usa no molesta para nada. Simplemente es una prevista, una abertura para el aire acondicionado. Adentro las tiendas vienen con un colchón ya de espuma de 6 centímetros de espesor. También se puede ver la estructura tubular interna. Es de tres cuartos con un espesor de las paredes del tubo mucho más gruesas que la competencia para poder garantizar la integridad de la carpa, de la tienda. Porque esa es la estructura que aguanta el viento, la estructura que aguanta, en este caso no tenemos en Costa Rica nieve, pero en los países, vendemos en países donde hay nieve, entonces tenemos que aguantar el peso de la nieve en el momento de una nevada. Entonces hace que la tienda sea bastante completa y que después de todos estos años hemos ido refinando todos los detalles para tener algo que ya está muy bien pensado y desarrollado. Don Adrián, ¿y el ensamblado es de una tienda como esta? ¿Cuánto más o menos se demora? Mira, como mucho te puedes tardar 5 minutos. Quitas el cobertor externo que es de PVC, lo enrollas aquí de esta manera para que no moleste. Esto es una opción nueva que tenemos. Anteriormente el cobertor quedaba como guindando al lado del vehículo, ahora el cobertor queda aquí de manera que no molesta. Saca la escalera, la estiras y simplemente usa la escalera como palanca y se abre la tienda hacia un lado. Ya la tienda está lista, no hay que hacer más nada, solo queda colocar las varillas de las ventanas, las varillas laterales de las ventanas y ya estás listo para dormir. Es muy sencillo, muy rápido, ¿verdad que sí? Buenísimo. Bueno, por aquí veo también un espacio muy útil, ¿verdad? Que de repente el tema de los utensilios es complicado porque andan dando vueltas por todos lados y esto es una manera muy práctica. Aquí estamos viendo un canopy, una cabina look-up hecha en Sudáfrica, totalmente aluminio, con una estructura muy rígida y lo más importante, tiene tres características, la resistencia al polvo, al agua y la seguridad para tener objetos de valor adentro. Eso es una característica importante. Lo que ves aquí es un accesorio de cocina, donde están todos los utensilios de cocina, hay contenedores para alimentos, tienes un juego de ollas, los cubiertos para cuatro personas, una cafetera o tetera. Entonces, generalmente esta área aquí es el área donde tú armas tu mesa, pones la cocina, entonces tienes esto a la mano, ¿sabes? Alucap es una compañía, como te dije, surafricana que tiene muchos años en el mercado del overlanding. Overlanding es la tendencia de unos 10 años para acá de salir y pasear a lugares que no conoces, lugares poco visitados y creo que esto hace que sea muy cómodo y muy práctico el camping. Aquí adentro tenemos algo bien particular. Vamos a observar. Bueno, si quieres podemos seguir hablando de esto y después les enseño la nevera que está dentro. En esta Hilux se instaló un sistema de canasta de Rhinorack, que es una marca australiana como les dije anteriormente. Este sistema, lo interesante del sistema es que está soportado sobre un track que se remacha al techo del carro y hace que el peso descanse sobre el techo. De esa manera está mejor distribuido y hay mejor soporte. El sistema completo se llama The Backbone y lo que ven arriba es una plataforma que ha tenido una aceptación increíble en el mercado porque cuando no está en uso no hace resistencia al viento, tiene un bajo perfil, entonces puedes entrar a lugares más cómodos y realmente de verdad que ha sido muy bueno. Lo que les quería enseñar aquí adentro era... Se hizo una modificación al asiento, de cual se cortó la parte del medio y se instaló una nevera freezer marca Indel que aparte de servir de nevera y freezer sirve de apoyo a brazos. Y lo que te convierte es que generalmente en las pick-up doble cabina, la carga está en la parte trasera y durante el viaje no tienes acceso a ella y tienes la hielera y la nevera atrás. De esta manera puedes llevar, puedes tener los refrigerios o lo que tú quieras llevar ahí frío o congelado porque tiene un termostato que lo regula. Y si se da el caso que necesitas colocar más personas, entonces hicimos este cojín que se quita la hielera, la nevera, colocas el cojín y ya se convierte otra vez de tres personas. Entonces ha sido una modificación muy práctica y creo que va a tener mucho éxito porque realmente te da esa facilidad que no tienes en los pick-up doble cabina, que no tienes acceso a la parte de atrás durante el viaje, entonces de esta manera puedes, resuelves esa parte. Buenísimo, ese tema de la nevera también se puede ubicar acá. Sí, claro, nosotros somos los distribuidores de Indel B, de la nevera y la modificación la hicimos en el taller nuestro. El Hilux, después para terminar, tiene una suspensión Ironman en una configuración de Fomsel Pro, es un amortiguador de alta gama, es un amortiguador con una capacidad de aceite superior a cualquier amortiguador del mercado y tiene una espuma por dentro que hace que evita que el aceite a altas temperaturas, cuando estás en uso de 4x4, se desplace con mayor fluidez y que los amortiguadores pierdan el performance. De esta manera mantienes un manejo controlado por mucho más tiempo gracias a la capacidad del tamaño del amortiguador. De defensa tenemos un parachoque Ironman diseñado específicamente para este vehículo, cuenta con luces de LED de luces de cruce, ya viene incluido con los halógenos auxiliares, tenemos un winch come up de 9.500 libras, hoy en día probablemente uno de los mejores winches que hay en el mercado, con un gancho, un factor 55 y tenemos una barra de LED, de white LED, dual weather, que se llama dual weather porque tiene una luz ámbar y una luz blanca, entonces eso te permite, dependiendo de las condiciones de la carretera, poder combinar las luces o usar la ámbar o usar la blanca. También tiene instalado un snorkel marca Ironman, acaba de salir al mercado para la línea del Hilux Revo, diseñado específicamente para este vehículo que te ayuda a dos cosas. La gente siempre tiende a pensar que el snorkel es para poder sortear y badear ríos, pero tiene un uso tan importante como el de aumentar la altura para la entrada del aire, que evita que entre agua el motor, pero también te ayuda a mantener aire fresco en el motor y lo aleja del polvo que se genera dentro de los guardabarros. En casi todos los vehículos, el filtro, el purificador de aire, está sobre el guardabarro y es una zona donde mayor polvo hay en carreteras de tierra, entonces de esta manera levantas y tomas aire fresco y aumentas la vida del filtro de aire. Aquí estamos viendo un toldo externo de la línea de GeoAdventure Gear, este toldo tiene dos metros y medio por dos y medio, viene con luz de LED, también tenemos otra versión de dos metros por dos metros y medio y lo interesante del toldo es que es el comienzo de una base de muchos accesorios que puedes ir agregando a medida que la necesidad te lo vaya pidiendo. Tenemos paredes y pisos que lo convierten en una tienda, el piso es de PVC, entonces te aíslas del medio, o sea si hay barro o agua, tenemos extensiones del toldo que puedes entonces usarlas como para tapar de un lateral por si hay mucho sol o mucha brisa o totalmente horizontal para extender el área de cobertura de sombra. También tenemos una tienda que se coloca a uno de los extremos del toldo que entonces te facilita continuar con la sombra del toldo y tener tu tienda. Entonces tenemos también unas paredes de sedazo para contra mosquitos, entonces el toldo ha sido algo que es un producto que en Costa Rica se ha dado muy bien por el hecho de que vas a la playa, en dos minutos tienes el toldo afuera, vas a un evento de una recreativa de bicicleta, usa el toldo, vas a un tope, tienes el toldo, es muy sencillo. Pero tiene el tema de la luz LED. Sí, la luz LED de verdad que tiene la ventaja, que como tiene bajo consumo, no te tienes que preocupar por descargar la batería. Entonces, de verdad que es algo muy práctico. También en el toldo hay un tema importante, que hay toldos en el mercado de 3 metros de largo y al tener 3 metros de largo la superficie es muy grande y es muy sensible a acumular peso con el agua o servir como paracaída con el viento. Entonces, realmente ya más de 2 metros y medio no es muy recomendable. Otra cosa de este toldo que es importante, que todas las piezas plásticas del toldo desde el inicio de nuestra fabricación tienen garantía de por vida. Cualquier pieza que se rompa, simplemente vienes a nosotros, te damos una nueva. Es algo que es importante porque los clientes tienden a no amarrar el toldo cuando están de camping y cualquier ráfaga de viento te levanta el toldo y precisamente para que no haya un daño mayor tenemos esas piezas plásticas que son como un fusible. Hay toldos de la competencia que tienen piezas de aluminio. El aluminio ofrece mucha más resistencia, entonces el daño es integral, el daño es peor porque se van otras cosas que ya no son reparables. De esta manera, esa pieza plástica es un fusible y lo tienes completamente gratis cuando se te dañe. Sí, solamente se cambia y listo. Lo que es que es una cosa, a la segunda vez que se rompe, el cliente ya aprende que hay que amarrarlo y ya no le pasa más. Don Adrián, pues buenísimo, la verdad que te agradecemos muchísimo todo el tour que nos has presentado aquí por el stand de Geo 4x4. Ustedes se van a mantener, ¿hay condiciones especiales en cuanto a los precios? Bueno, específicamente tenemos precios para ferias que se mantendrán durante las semanas que siguen. Sabemos que son accesorios que las personas no tienen en el bolsillo para comprarlos pero que sí se pueden planificar para adquirirlos en semanas siguientes. Hay algo que se me olvidó, creo que es importantísimo y aquí en Costa Rica es súper popular es el tubo de agua que se ha convertido en algo que es como identidad del costarricense. En este caso estamos viendo un tubo de agua fabricado en aluminio, lo que te permite colocar presión interna por lo cual vas a tener una presión de agua a la salida. Entonces realmente tienes un uso más porque con presión puedes hacer otras cosas, no solo necesitas la gravedad. Y otro punto importante es que la tapa de llenado no tienes que llenarlo a través de una manguera conectada a la manguera de él, sino que puedes agarrar cualquier cubeta, cualquier cosa en un río donde estés y lo llenas. Entonces eso lo hace bien práctico. Viene con un riel ya integrado para la montura, que eso también que hace que sea, que tenga una rigidez y una solidez en la montura que lo hace muchísimo más sólido a la hora de montarlo. ¿Qué capacidad de almacenaje tiene? Este tiene 20 litros y estamos saliendo con uno de 30 litros también pronto, muy pronto. ¿Y ya viene con el tema de la manguerita y el pistón? Viene con todo, como lo está viendo, la manguera, la válvula de aire para llenarlo y trae un termómetro por cuestiones de seguridad, ya que al ser aluminio y el color negro está hecho a propósito para atraer un poco el sol y mantener la buena temperatura, pero con el termómetro podemos estar prevenidos de no quemarnos si vemos que la temperatura está sobre los 40 grados. Perfecto. Pues don Adrián, la verdad que súper complacidos de este tour y éxitos. Y ahí está para todos nuestros amigos que aprovechen estas condiciones porque hay descuentos especiales y nos permite también programarnos, como usted bien lo decía. Claro que sí, los esperamos por aquí o si no en la tienda. Estamos en la ruta 27 en Santana, muy cerca de Espos Cerámica. Cuando gusten, tenemos una tienda con un showroom bastante grande. Tenemos un taller de instalaciones y reparaciones de mecánica automotriz, especialistas en 4x4, tenemos toda la vida en esto. O sea que el conocimiento nos ha dado poder brindar ese servicio que estamos acostumbrados. Entonces, estamos a la orden. Cuando gusten, ahí en la tienda. Gracias a don Adrián. Y nosotros vamos a continuar con más. Esto es puro motor en vivo. Gracias a nuestro compañero Johan que nos trajo esa información desde Dio 4x4. Pero bueno, aquí despedimos esta transmisión en vivo de hoy, miércoles 24 de marzo, desde la Expo Móvil 2017 en el Centro de Eventos Pedregal. Pero mañana, si Dios lo permite, tenemos un horario especial a las 11 de la mañana. Así que no se pierda mañana esta transmisión de verdad que le vamos a traer muchísima información que todavía nos queda bastante de que hablar. Muchísimas gracias. Que Dios los acompañe. Gracias. Gracias.